Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú y yo iré contigo En sueño siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos pronto a ver La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo voy a donde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi vida